El concepto de jaque mate en ajedrez cuántico no existe. Como puede estar en dos sitios, si tienes al rey desdoblado, por ejemplo, nunca vas a poder hacer un jaque de verdad. Tú lo puedes ganar a partida si te comes al rey directamente. ¿Qué es el ajedrez cuántico? No, no me suena. Ni idea. Lo que funcionaba es que una pieza la podían poner en dos posibles sitios, entonces tu oponente, en vez de saber dónde está la pieza, como que tiene que jugar teniendo esa incertidumbre de si está en un punto o está en otro. Se basan las normas de la mecánica cuántica, en la cual una partícula puede estar en varios estados a la vez. Entonces, pues como que al final, dentro del propio ajedrez, una ficha puede estar en dos sitios a la vez teóricamente y a partir de ahí puedes jugar con más combinaciones aún que en un ajedrez normal. No sé, quizá que se puedan superponer dos piezas si no son iguales. Puede estar como en dos sitios a la vez, como en un estado cuántico así raro. Se puede ir moviendo así de cualquier manera las dos partes de esa pieza. Entonces esas dos piezas que tienes separadas, pues simplemente colapsa a una. Y creo que es básicamente de azar, a ver si tienes suerte de que te colapsa al sitio que querías o te colapsa al otro lado y entonces te jode. Pues había unos ciertos movimientos que ponían una pieza en dos sitios a la vez y era un poco como el gato de Rödinger, que estaba ahí o no. Entonces tú le preguntabas a una aplicación que si cuando movías una ficha para comer una ficha cuántica, si estaba ahí o no y si no estaba, pues el movimiento era inútil.